Yo no sé si ustedes recuerdan o recuerdas el día que descubriste que tu vida no iba a resultar de la manera que esperabas. Porque hay un momento en la vida que uno descubre que la vida no es como uno se le imaginó de niño o de adolescente o de joven. Hay un momento que uno descubre que uno la vida no la tiene totalmente bajo control. Esa es la palabra. Uno quisiera que la vida sea como manejar una marioneta donde en un hilo tenemos las finanzas, en otro hilo tenemos la familia, en otro hilo tenemos la salud, en otro hilo tenemos nuestra carrera profesional y en otro hilo tenemos el ministerio. Y uno quisiera tener la vida así, digitada, de manera tal que diga tengo todo bajo control. ¿Qué nos daríamos? ¿Qué nos daríamos nosotros por acostarnos un domingo por la noche, hoy por ejemplo, sabiendo que toda la semana que viene está bajo control? Vamos a poder pagar lo que debemos, la enfermedad no es tal, nos vamos a sanar si estamos enfermos, si tenemos un problema en los estudios lo vamos a resolver. Uno quisiera tener la vida bajo control, pero digo, hay un momento en la vida en que descubrimos que no todo está bajo control y que no todo se va a realizar mediante el plan A que teníamos. El plan A es, si somos solteros voy a casarme con la mujer de mis sueños o el hombre de mis sueños, voy a trabajar de lo que me gusta, voy a estudiar una carrera, me voy a recibir, colgar un diploma en la pared. Tendré hijos sanos, saludables. Finalmente tendré una casa frente al mar con una gran cerca blanca, un perro que me ladre, varios canarios y nietos jugándose en un césped muy verde. Eso es lo que uno piensa o sueña. Luego uno se topa con la realidad de que hay cosas que se nos salen del control. Por eso mi pregunta con la que inicié este mensaje fue, ¿cuándo fue la vez, cuándo recuerdas que fue la vez que te diste cuenta que tu vida no iba a resultar tal cual la habíamos soñado? Ya sea porque tuviste un diagnóstico aterrador que te cambió la vida y te hizo descender al mundo inesperado de las camas de hospital y de los sueros intravenosos. Ya sea porque la mala noticia o lo que te sacó de control fue un revés financiero que no esperabas, tenías todo planificado, en tu agenda anotabas cuánto tenías de dinero, cuánto iba a salir y si ese negocio salía bien, tu vida iba a estar bajo control. Pero un negocio sale mal y entonces las cosas ya no están en tu plan inicial y tienes que pensar en un plan B y a nadie le gusta vivir con un plan B. No me he cruzado nunca en la vida con gente que diga, ¿sabe? Yo sé que voy a tener cáncer a los 41. Nadie planifica y dice, me van a despedir de mi trabajo a los 57. O a los 43 años ya voy a tener dos divorcios y voy a ser una mujer doblemente separada. O cuando tenga 38 me voy a estar soltero o soltera y deprimido. Nadie planifica eso cuando niño. Sin embargo, cuando estás en esa situación estás frustrado o herido o furioso o todo lo anterior. Y cuando estás herido, furioso y frustrado y de pronto el pastor trae un mensaje de victoria y de avivamiento, avivamiento, tú dices, no, 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 pero hay cosas que no encajan conmigo. Mi vida se me ha ido de control. Y cuando la vida se nos va de control simplemente tenemos que ser sinceros y decir, ¿sabes? No me gusta el plan B. A mí no me gusta pensar que tengo que resignarme a una segunda opción. Por lo general perdemos mucho tiempo pensando en el qué, en lo que me está pasando. Es fatal esta enfermedad, estoy soltero, estoy divorciado porque hice algo malo. ¿Qué es lo que hice mal? La gente vive perdiendo mucho tiempo en el qué. ¿Qué hice mal? Hay mujeres que una vez han llegado a la consejería pastoral y dicen, Pastor, dígame, ¿cómo pude tener mal gusto y enamorarme de ese desgraciado? Dígame, ¿qué hice mal? Porque no lo puedo creer. Entonces no se permiten, no se permiten, perdón, no se perdonan eso que hicieron. Y pasan la vida pensando en lo que hicieron mal. Otros pasan la vida pensando en cuándo, en el cuándo, no en el qué, sino en el cuándo. ¿Cuándo voy a tener el auto que sueño? ¿Cuándo voy a pagar la casa? ¿Cuándo voy a restaurar mi crédito? ¿Cuándo se me van a acabar los ahorros? Hay un montón de gente que ya no piensa en el qué, sino cuándo. ¿Cuándo me va a salir el divorcio? ¿Cuándo el pastor va a ver que tengo talentos? ¿Cuándo Dios me va a empezar a usar? ¿Cuándo los dones van a estar sobre mí? Y hay otros que no pierden tiempo ni en el qué, ni en el cuándo, sino en el dónde. ¿Dónde tengo que vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde me voy a casar? ¿Dónde voy a formar mis raíces? Pero pocos invierten su tiempo en el por qué. Todos piensan en el qué, en el cuándo y en el dónde. Y muy pocos en el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. ¿Me estás siguiendo, sí o no? No importa el qué, no importa el dónde, o mejor dicho, a Dios no le importa tanto el qué, a Dios no le importa el cuándo, a Dios no le importa tanto el dónde, sino el por qué estás viviendo. Rick Warren dijo una frase muy interesante, él dijo, tal vez tú no puedes escoger dónde trabajas, pero sí puedes elegir por qué estás trabajando ahí. A lo mejor es para procesar tu carácter, para que aguantando un jefe miserable te sea más fácil llevarte bien con tu suegra. Por ejemplo, yo no tengo problemas, pero la gente que tiene problemas con su suegra reciban esta palabra de parte de Dios. Tal vez no puedes escoger cuándo te conviertes en padre, pero sí puedes escoger por qué vas a tener hijos. Porque muy a menudo los dónde, los cuándo y los qué no resultan como esperabas. Porque a Dios le interesa más el por qué estás pasando lo que estás pasando. En más de una ocasión nos pusimos a llorar con Liliana porque las cosas no salieron bien. Una vez Dios, a ver, lo voy a poner así, una vez creí haber escuchado la voz de Dios. Y eso es lo más difícil, cuando uno cree que Dios le mandó a hacer algo. Nunca la voz es clara de modo tal que dice, hijo, hazlo. A veces uno tiene que llevarse por lo que, esa voz interior, uno tiene que limpiar su corazón para afinar el oído. Y a veces es un susurro. Y una vez creí haber oído el susurro de Dios, de que hiciéramos un gran evento en una calle principal de Buenos Aires, llamada la calle Corrientes, en un teatro, durante tres meses, para evangelizar. Y cuando empezamos, el día que estrenamos, la gente no pudo llegar a la capital federal porque Argentina había explotado literalmente. El presidente abandonó la presidencia, la gente salió con cacerolas a la calle, hubo una crisis que salió por la CNN de punta a punta en el globo terráqueo, rompían las vidrieras, la gente salía, había incendios en las esquinas. Fue un caos. De pronto reinó la anarquía, no había presidentes. Ningún presidente quería hacerse cargo de la presidencia, lo cual es sorprendente para un argentino que no quiere hacerse cargo de algo. Pero cada presidente que asumía, a los dos días renunciaba. Asumía otro, a los tres días renunciaba. Tuvimos cinco presidentes en una semana, algunos recuerdan la historia. ¿Y saben qué más me molestó? Yo creí haber escuchado la voz de Dios. Eso es lo que más te frustra. ¿No te frustra eso? Yo me casé con ella porque creí que era la voluntad de Dios. Yo me mudé, me cambié de estado porque creí que Dios me estaba diciendo que me cambié de estado. Y de pronto nos vemos en medio del caos y decimos, ¡Ah, entonces esto no era de Dios! ¿Quién te dijo que no era de Dios? Simplemente cuando las cosas no están dentro del plan A y Dios te lleva a un plan B. A Dios le importa más el por qué que tu comodidad. ¿Estoy siendo claro, sí o no? A partir de ese episodio que tuvimos con Liliana, Dios nos procesó. Nos mejoró el carácter. Nos unió como familia. Me hizo afinar la voz de Dios. Y yo creo que fue una materia que Dios dijo, ¡Ellos tienen que pasar! No es que Dios se equivocó. No es que yo me equivoqué. Dios le importaba más el por qué que el cuándo y el dónde. Entonces a veces nosotros decimos, ¿Pero por qué Dios no impidió que me casara con Él si sabía que me iba a divorciar? Porque a Dios le importa más el procesarte que en que tú andes por la vida diciendo, yo tengo un solo marido toda mi vida, el primero que me besó y el último que me va a llevar a la tumba. A Dios le importa más el por qué que tu orgullo. Hay mujeres que dicen, me da bronca que no conocía al Señor y me acosté con un hombre y hoy no puedo regalarle mi virginidad al hombre de mi vida. No maldigas lo que ha ocurrido. No es una bendición, obviamente. Pero a Dios le importa más que tú te sientas perdonada, que recibas una virginidad espiritual que vale más que la física, antes que andes orgullosa por la vida diciendo, apenas necesité que el Señor viniera porque yo ya era santa de antes. A Dios le importa más el por qué que el cuándo y el dónde. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Ahora, ¿qué es un plan B? Un plan B es cuando nosotros creemos que tenemos todo bajo control, pero por alguna razón esas cosas empiezan a salir de control. Yo creo que ustedes lean conmigo un episodio. Es el único episodio que les voy a hacer leer en la Biblia, en Josué capítulo 3, el versículo 12. Josué capítulo 3, versículo 12. Escuchen bien los líderes que están aquí, si hay pastores. Escúchenme bien, mírenme los que están por televisión ahora. Y dice, ¿sabe? Esta es la palabra que estaba necesitando porque hay cosas que se me están yendo del control. No tengo la marioneta manejándola en mi mano y me preocupa. Yo quiero mostrarte cuando el plan B de Dios es mejor que el plan A que tú tenías o que lo que había soñado. Dice Josué 3, 12. Toma, le está hablando a Josué el Señor, toma doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen. Digan fuerte, se mojen. Para que nunca se olviden esa palabra. Digan fuerte, se mojen. En las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se van a dividir porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Josué 3, 15 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad. Ahora, présteme la atención, por favor. Josué era el discípulo de Moisés. Moisés iba al tabernáculo de reunión y Josué, hijo de Num, estaba allí unos metros siempre entrando o quedándose unos metros donde Moisés estaba. Aprendió el oficio, aprendió de cómo uno debe aprender de sus pastores, de ver su vida, de ver su carácter, de ver cómo reaccionan en momentos de presión, de ver cómo son en momentos de conflictos. Y finalmente, para hacer la historia corta, Moisés muere y Dios le dice, Josué, ahora tú eres el sucesor, tú tomas la banda presidencial, tú te ocuparás de llevar a este pueblo a la tierra prometida. Josué piensa, ok, sé cómo funciona. Cuando hay hambre cae maná del cielo, cuando necesitan agua, golpea una piedra y sale agua, si golpea otra sale 7-Up y Coke, diet. Porque todo va ahí creciendo, todo va para mejor. Así que Josué dice, no hay problema. Y si hay que cruzar, imagino que Josué en sus sueños diría, y si hubiese que cruzar un mar como el Mar Rojo, yo sé cómo funciona, levanto la vara y el mar se abre en dos. Ahora tienen otro desafío, no es el Mar Rojo, es el río Jordán. Y cuando Dios le dice a Josué, le dice, mira, yo te voy a contar, voy a abrir otra vez las aguas. Josué piensa, estoy acostumbrado a esto, lo he visto cuando niño, sé cómo funciona. Pero Dios dice, tengo un cambio, un plan B. Yo quiero que los sacerdotes tomen el arca, empiecen a caminar y se mojen los pies, no sé hasta dónde. Yo no creo que hicieron, no hicieron así. Yo creo que se metieron en el agua, tuvieron que meterse, y a lo mejor el agua les empezó a llegar hasta aquí, en lo que yo creo es una misión suicida. Y cuando ellos se metan en el agua, entonces las aguas se van a abrir. ¿Por qué Dios no repite lo mismo que hizo con Moisés? ¿Por qué les cambia el milagro? ¿Por qué ahora necesita que ellos hagan algo? A mí no me gusta mojarme los pies, se los confieso. A mí me gustaría que Dios me abra primero el río, veo que está bien sequito, mando un ujier a ver si no se ahoga. Y si el ujier está por la mitad me dice, todo bien, pastor, a lo mejor cruzo. Así somos. Por eso la gente pide tantas señales. Señor, si ella es para mí, que se venga ahora con una falda verde y colorada. Que es lo que se está vendiendo en Ross, mucho. Y la chica aparece y dice, ay, señor, es para mí. No aparece así, no es para mí. ¿Por qué la gente pone señales? Porque no queremos mojarnos los pies, no queremos correr riesgos. Lo que más molesta, damas y caballeros, es cuando las cosas se nos salen de control y hay que depender solo de Dios. Mientras que uno puede hacer algo, entonces uno se siente tranquilo. Así somos. ¿Por qué la gente siempre dice, eh, ya hice de todo, lo único que me queda es orar? Es el último recurso a la oración. Nadie dice, estuve orando una semana y el Señor me da sabiduría para hacer y operar tal cosa. Todos dicen, ya pedí plata prestada a mis amigos. Le pedí al banco. Me arrastré de rodillas delante del gerente del banco. Llamé a mi tío millonario a ver cuánto le falta para morirse. Y como nada de eso ocurre, me queda nada más que orar. Porque así somos. Dejamos la oración como último recurso porque no nos gusta mojarnos los pies. Por eso la frase más usada cuando algo se sale de nuestras manos es, Pastor, me siento impotente. No hay nada que pueda hacer. El médico dice, sabe, la sangre del niño está contaminada, hay leucemia. Y decimos, qué impotencia. Tiene meningitis. Pero qué impotencia. Porque cuando uno todavía puede hacer algo, cuídese del colesterol, corra, coma menos grasa. Uno siente que algo está bajo nuestro control. Y cuando nos dicen, y es tarde, esperemos solo un milagro de Dios. No nos gusta tener que recurrir a un milagro porque no estamos bajo control. Porque nos tenemos que mojar los pies. Y cuando uno se tiene que mojar los pies, siempre demanda una fe en algo que no puedes ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Me estás diciendo, claro, sí o no? El Señor me dijo que le dijera, iglesia, que muchos de ustedes no han logrado lo que Dios tiene para ustedes porque han decidido pedir garantías y porque no nos gusta mojarnos los pies, no nos gusta meternos en la creciente, no nos gusta meternos en las olas, golpean a nuestro alrededor. Ahora, yo no tengo las respuestas. Vamos a caminar por la vida con interrogantes que son monumentales y que no tenemos respuesta. No crean a cualquier pastor que les dice, yo tengo la respuesta por qué pasó. ¿Por qué perdiste a tu bebé? No lo sé. ¿Por qué te tuviste que divorciar? ¿Por qué te abandonó? No lo sé. ¿Por qué los papeles no te salen? No lo sé. A lo mejor vas a sanarte. A lo mejor vas a tener que aprender a convivir con la enfermedad. A lo mejor el dolor se irá y como decían las viejas, el tiempo lo cura todo. A lo mejor no pasará un día en tu vida en que no tomes unos minutos para llorar por el ser querido que perdiste. Sería una ridiculez que yo te diga, no, todo se va a olvidar. Uno cuando amó, cuando quiso y perdió, uno tiene heridas que después cuesta cerrar. Si no, no sería humano, no. Lo que yo les predicaría. Yo no tengo la respuesta porque tienes que vivir un plan B. Tú dices, pero Dios no quería que a esta altura yo tenga hijos y esté casado. Y sí, a lo mejor sí, pero a lo mejor Dios quiere que tengas un plan B y Dios te va a dar la persona de tus sueños en otra edad diferente a la que tú creías que te ibas a casar. A lo mejor Dios te permitió casarse con este hombre, casarte, perdón, con ese hombre para darte esos hijos maravillosos aunque ahora no puedes convivir con el padre de tus hijos. No sé cómo funciona el plan B de Dios. Yo hubiese dicho, José, momento, pídele a Dios que las aguas se abran y después tú caminas por ahí. Eso es lo que se supone que debes hacer. Eso ocurrió con Moisés. Y Dios dijo, no, quiero que se mojen los pies. La vida está llena de momentos donde te vas a tener que meter en las aguas turbulentas y vas a tener que creer y vas a tener que confiar. Es lo que yo llamo la fascinación de rendirse y dejarle que Él maneje la marioneta de nuestras vidas. ¿Saben cuándo yo vi más la mano de Dios en mi vida más que nunca antes? Cuando le dijimos al Señor, no hay nada que podemos hacer. Allá cuando el país colapsó, Argentina colapsó. Tuvimos que viajar, salir fuera del país a buscar recursos para pagar a todos los que les debíamos de ese evento evangelístico. Y un día en Puerto Rico, en Isla Verde, estábamos mirando el mar y yo me acuerdo que cantaba Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de Reyes. No tenía a quién pedirle, nadie me iba a prestar, a los que llamaban me decían, te lo dije. Los empresarios que me ayudaban dijeron que no me iban a ayudar y me acuerdo mirar a Liliana a los ojos y decirle, Liliana, ¿qué vamos a hacer? Hasta que una noche dijimos, nada, no podemos hacer nada. Pregunto, ¿han estado en esa estación de la vida donde no puedes hacer nada? Porque no me digan que todos pueden hacer algo siempre. Hay un momento donde los trucos se te acaban, hay un momento donde no tienes nada bajo la manga, el conejo no sale de la galera y estás, como dicen algunos países, estás fregado, mi viejo, no puedes hacer nada. Yo estuve varias veces en esa estación de la vida que mira los impuestos y se te acabó la gente aquel pedirle, se te acabó el crédito y te dicen, se terminó. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque somos cabezones, hasta que no pasa eso no decimos, Señor, toma el control y lo dice, por fin cabezón, lo esperé hace meses que me lo diga, me lo hubiese dicho antes y los problemas no hubiesen sido tan grandes. Yo tengo el control. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Aleluya. Mójate. Vete los pies y las aguas se van a abrir. Pero somos duros para darle el control a Dios porque así somos nosotros los que practican surf, los que van con su tabla a barrenar o a practicar surf en las olas. Dicen que es un momento exacto donde tienen que tomar la ola. Si dejan que la ola se pase, les pasará por arriba. Si se suben demasiado temprano la sola no los llevará hasta la orilla. Hay un momento, un ahora donde tienen que subirse a la ola. Hay un momento en la vida donde tienes que subirte a la ola del espíritu. Un momento donde tienes que subirte al nivel que Dios tiene para ti y para eso te tienes que mojar los pies y estar con la tabla así esperando que la ola venga y pueden pasar meses, pueden pasar años y tú estás así con la tabla esperando que la ola venga. En algún momento la ola va a llegar. En algún momento la respuesta viene en camino y si no pregúntenle a Abraham la respuesta viene en camino. Muchos se han dado por vencidos en el último minuto. Cuando ya el ángel venía descendiendo gritando tu nombre y se dieron por vencidos. Muchos dijeron amén y cortaron la oración y prendieron el televisor antes de esperar la respuesta de Dios. pero la ola ya venía te diste por vencido un ratito antes. Tú dices que hay cosas que se me salen del control. Bienvenido al mundo real. Bienvenido así funciona el reino. Dios es el que tiene el control. Josué tuvo que mandar a los sacerdotes a mojarse los pies y creo que es la primera vez que se pelearan porque nadie quería estar delante. ve tú no no ve tú ve tú ve tú si ya voy decían como el chavo si ya voy nadie quería ir y finalmente empezaron a caminar y el agua les empieza a dar hasta las rodillas hasta la cintura y el Jordán está desbordado y no se abre y te empiezas a preocupar. Yo creo que alguno de ellos miró y le dijo Josué ¿estás seguro que oíste la voz de Dios? ¿No será simbólico esto? ¿No será que Dios te habló en una metáfora que nos estás haciendo ahogar a todos? Y Josué decía avancen avancen el Señor me dice iglesia avanza aunque no veas nada tu plan B el plan B de Dios es mejor que tu plan A el plan opcional de Dios es mucho mejor que el plan inicial que tenías ¿cuantos lo creen? díganme amén por favor yo quiero que ustedes por un momento inclinen su rostro inclinen su rostro un momento les invito a hacer una oración que posiblemente nunca han hecho antes les invito a que le digan Señor toma el control de lo que no puedo manejar toma el control díganselo yo necesito que se lo digan al Señor toma el control de lo que yo no puedo manejar de lo que se me ha salido de las manos de lo que de lo que no puedo no manejan mis sentimientos ni manejan mi mente ni mi cerebro toma el control lloras por tu hijo lo tienes en la cárcel es rebelde lloras por tu hijo porque no te habla porque le va mal en la vida porque no tienes suerte en los sentimientos toma el control Señor toma el control Dile al Señor que tome el control oh Señor amado dile al Señor que tome el control de ese diagnóstico médico tu preocupación ha cambiado un poco el diagnóstico digo te preocupaste demasiado en la semana y el papel cambió digo la carta del banco cambió te llamó el gerente y dijo Señor no sabíamos que lo íbamos a preocupar tanto con esta carta y como nos enteramos de su preocupación le vamos a dar un lapso de tiempo ¿ves? no ocurre así la preocupación no te da garantías la preocupación no te da ventajas no te preocupes solo dale a él el control dile Señor no puedo hacer más nada oh a eso le encanta el Señor el Señor espera esa oración de él los negocios están saliéndote mal dale el control dale el control de tu matrimonio de tu vida íntima probaste todos todos los métodos para quedar embarazada si o no probaron todo lo que humana y médicamente se podía hacer no quedas embarazada no es hora de decirle Señor toma el control si el Señor pudo embarazar a María si el Espíritu Santo pudo embarazar no es hora que le digamos toma el control y les hablo a los que le fue mal a los que no se pudieron reconciliar con su cónyuge a los que no se pudieron sanar a los que perdieron un bebé si te sientes atascado en una tragedia deja que Jesús escriba sea el autor de tu vida deja de intentar escribir tu propia historia no solo acepta a Jesús como tu salvador sino como el autor de tu vida el que te la escribe su historia a través de tu vida le va a dar a la tragedia un cuento de hadas un final de cuento de hadas si dejas que Él te escriba la historia como en las películas tú te vas a quedar con la chica pero deja que Él te escriba la historia a los que están aquí orando por ministerios orando que Dios los use y con frustración ven como Dios levanta a otros mientras que a ti todo te cuesta el doble una vez alguien me dijo Dante a vos las cosas se te hacen fáciles a mí me cuesta el doble porque todo a mí me cuesta más a esa gente el Señor me dice que te diga déjame que yo escriba tu historia has hecho esfuerzo para parecerte a otros has hecho el esfuerzo para ser como otros deja que yo escriba tu historia y yo transformaré tu tragedia en bendición y yo transformaré tus cosas oscuras y grises en bendición por eso este coro que dice soberano Dios tiene tanto significado para mí porque el coro dice tú eres soberano no hay nada que yo pueda hacer tú eres el rey ¿saben por qué Dios dijo que David era un hombre conforme su corazón? porque en cierta ocasión David dijo Dios haz lo que te plazca y por mí está bien ¿cuántos se animan a decirle Señor haz lo que te plazca conmigo? deja de orar que te quieres casar dile haz lo que te plazca rey por mí está bien si a ti te hace feliz a mí me hace feliz y qué tal si hoy no oras para que te ayude a pagar la deuda qué tal si le dices haz lo que te plazca a lo sumo viviré bajo un puente me regresaré a mi país comeré de prestado ¿qué es lo peor que puede pasar? volveré a empezar un ladrillo a la vez aún si mi casa se me derrumbara hoy comenzaré un ladrillo a la vez mañana cuando tienes esa actitud que no es actitud de derrota esa actitud de entrega de rendición Dios dice ahora sí yo seré el guardián de tu casa